Les asignó trabajo. Jesús realizó siempre su ministerio con miras al momento en que sus discípulos habrían de asumir la responsabilidad de la obra y salir al mundo con el Evangelio Redentor. Este plan se fue aclarando en el transcurso de su vida con Jesús. La paciencia con que Jesús hizo comprender esto a los discípulos refleja su consideración para con la capacidad de ellos de aprender. Nunca se adelantó a insistir en que actuaran. La primera invitación que les hizo para que lo siguieran no incluyó nada en cuanto a salir a evangelizar al mundo, si bien este fue su plan desde el principio. Su método fue que los discípulos llegaran a una experiencia vital con Dios y mostrarle cómo actuaba él mismo antes de decirles lo que tenían que hacer. Por otra parte, Jesús no se opuso a los deseos espontáneos de los discípulos de dar testimonios de su fe y, de hecho, pareció complacido de que desearan conducir a otros al conocimiento de lo que ellos habían hallado. Andrés consiguió a Pedro. Felipe encontró a Natanael. Mateo invitó a sus amigos a una comida en la casa de Jesús y Jesús respondió con gozo ante estas presentaciones. Conviene también advertir que en varias ocasiones Jesús pidió en forma específica a aquellos a quienes ayudaba con su ministerio, a que dijeran algo acerca de ello a otros. Sin embargo, en ninguno de estos casos preliminares, la vida de testimonio fue objeto de un mandato explícito. Jesús utilizó a sus discípulos en otras formas de ayuda en su obra, tal como encargarse de conseguir comida y preparar hospedaje para el grupo que lo seguía. También les dejó bautizar a algunos que aceptaron el mensaje. Aparte de esto, sin embargo, más bien sorprende observar en los evangelios que estos primeros discípulos en realidad no hicieron mucho más que observar a Jesús por un año o más. Su actividad fue la que mantuvo ante ellos la visión y en su llamamiento de los cuatro pescadores recalcó que, siguiéndole, tenían que ser pescadores de hombres. Pero no parece que hicieron mucho a este respecto. Es más, incluso después de haber sido formalmente ordenados para el ministerio unos meses después, siguieron sin dar pruebas de llevar a cabo ninguna iniciativa evangelizadora propia. Esta observación quizá debería hacernos ser más pacientes con los recién convertidos que nos siguen. Primera misión evangelizadora de los doce Pero al comenzar Jesús, el tercer recorrido de Galilea, sin duda se dio cuenta de que había llegado el momento en que los discípulos podían participar más directamente de la obra. Ya habían visto lo suficiente, por lo menos para comenzar. Ahora necesitaban poner en práctica lo que habían visto hacer a su maestro. Por esto, llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Al igual que el águila madre enseña a sus crías a volar, empujándolas fuera del nido, Así Jesús empujó a sus discípulos al mundo para que probaran sus propias alas. Instrucciones breves Antes de enviarlos, sin embargo, Jesús les dio algunas instrucciones para su misión. Lo que les dijo en esta ocasión es muy importante para este estudio porque, en un sentido, les resumió en forma explícita lo que les había estado enseñando en forma implícita todo el tiempo. Primero reafirmó el propósito que había asignado a sus vidas. Tenían que salir a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En esta comisión, nada había de nuevo, pero sirvió para aclarar la tarea. Sin embargo, las instrucciones nuevas que les dio, sí hicieron resaltar lo inminente de la tarea con el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. También detalló en forma más completa el objetivo de esa autoridad al decirle, no solo que sanaran, sino también limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Pero Jesús no se limitó a esto. Les indicó también a quienes debían dirigirse en primer lugar. Por camino de gentiles, no vayáis y en ciudad de Samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue como si Jesús le dijera a los discípulos dónde iban a encontrar el auditorio más capaz de oír el mensaje. Así había procedido Jesús en su ministerio, si bien a medida que pasaba el tiempo no se limitó a ello. Como los compatriotas eran los más parecidos a ellos en formación cultural y religiosa, es natural que comenzaran con ellos. Es interesante, sin embargo, que en unos meses más tarde, al enviar a los 70, no repitiera esta recomendación, con los que quizás quiso indicar que ya había llegado el momento de ir con el mensaje de Cristo más allá de las fronteras naturales. En cuanto a su sostenimiento, tenía que confiar en que Dios le iba a proveer de todo lo necesario. Se les dijo que sirvieran gratuitamente del mismo modo que su Señor les había servido a ellos. En consecuencia, Jesús los intruyó para que no cargaran sin necesidad con bagaje y provisiones. Si eran fieles a Dios, él procuraría que no les faltaría nada. El obrero es digno de su alimento. Seguir su método El plan de Jesús es todavía más específico en las instrucciones que da a sus discípulos de encontrar alguna persona amigable en cada ciudad que visiten y de vivir en su casa por el tiempo que continúe en su labor evangelizadora en la zona. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En efecto, se les dijo a los discípulos que dedicaran la mayor parte del tiempo a los individuos más prometedores de cada ciudad, quienes con ellos podrían proseguir la hora después de la salida de los propios discípulos. Esto tenía que recibir prioridad absoluta. De hecho, si no podían encontrar a nadie que los acogiera, se les intruye específicamente a que sacúen el polvo de sus pies como testimonio en contra de aquellos faltos de hospitalidad. Sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este principio de establecer una cabeza de puente en un lugar nuevo de trabajo por medio de la obtención de un líder potencialmente clave para la labor de continuación, no ha de minimizarse. Jesús lo había practicado con sus discípulos y esperaba que ellos hicieran lo mismo. Todo su plan de evangelización dependía de ello. Y estos lugares que negaban a los discípulos la oportunidad de practicar este principio, de hecho se atrajeron sobre sí el juicio de obcecación total. Esperar inconvenientes. El hecho de que algunos rechazaran el ministerio de los discípulos solo hizo más patente la advertencia de Jesús en cuanto al tratamiento que podían esperar recibir. Guardaos de los hombres porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto resultaba del todo natural, ya que el discípulo no es más que su maestro ni el siervo, es más que su señor. Los dirigentes habían llamado a Jesús Belzebú y los suyos no debían esperar menos. Esto equivalía a decir que su camino se oponía a las pautas aceptadas de la sabiduría del mundo. Por ello los hombres lo odiarían. Sin embargo, Jesús le dijo que no temieran. Dios nunca los abandonaría. Y aunque su testimonio se hubiera acompañado de graves peligros para su vida, el Espíritu Santo los capacitaría para salir al paso de los problemas. Fuera lo que fuere lo que sucediera, Jesús le garantizó que a quien quiera que le confesara de los hombres, él lo recordaría delante de su Padre en los cielos. No se puede evitar sentirse impresionado por la forma realista como Jesús nunca permitió que sus discípulos subestimaran la fuerza del enemigo ni la resistencia natural de los hombres a su Evangelio Redentor. No buscaban problemas. De hecho, les advierte que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo cual subraya la necesidad del tacto. Pero a pesar de todas sus precauciones, subsistía el hecho de que el mundo no iba a recibir a los discípulos en forma acogedora cuando predicara el Evangelio. Se los enviaba como a ovejas en medio de lobos. Evangelio que divide Es significativo también que Jesús les recordara la naturaleza decisiva de la invitación que el Evangelio hace. No podía haber componentes con el pecado. Y por esta razón, quienquiera que se resistiera a Dios tenía la seguridad de quedar perturbado ante la predicación de ellos. No eran enviados amistosos que iban a mantener el status quo de la complacencia propia. Más bien, dijo Jesús, No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a madre o padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Si los discípulos habían pensado antes que su labor iba a ser difícil, ciertamente tuvieron que cambiar de idea. Iban a salir con un evangelio revolucionario y cuando se le obedecía, producía un cambio revolucionario en las personas y la sociedad. Uno con Cristo. Lo que Jesús quiso hacer notar en todas estas instrucciones, fue que la misión de los discípulos no era diferente en principio o método de la suya. Comenzó dándoles su propia autoridad y poder para realizar la obra. Y concluyó asegurándoles que lo que hicieran sería como si lo hicieran el mismo. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pensemos en esta identificación. Los discípulos iban a ser los verdaderos representantes de Cristo cuando salieran. Era tan clara esta asociación que si alguien diera, aunque solo fuera un vaso de agua fría a un niño en nombre de un discípulo, ese acto de misericordia sería recompensado. De dos en dos. Estas fueron las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, pero antes de que salieran, formó un grupo de dos en dos. Sin duda, este plan tuvo como intención que los discípulos tuvieran siempre compañía. Juntos se podían ayudar mutuamente, y cuando surgieran circunstancias adversas, como sin dudas ocurriría, podrían encontrar solaz entre ellos. También esto refleja la preocupación característica de Jesús por la unión. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y así el pequeño grupo de discípulos comenzó por fin el ministerio activo propio para Cristo. Desde luego, esto no fue excusa para que Jesús descuidara su propio trabajo. Nunca pidió a nadie que hiciera algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Por esto, cuando los discípulos salieron, el maestro igualmente se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. La misión de los 70 No muchos meses después de esto, otros 70 fueron enviados de dos en dos para dar testimonio de su Señor. No se sabe con seguridad quiénes fueron estos otros discípulos, pero hay indicios de que los 12 formaban parte de ese grupo. El tamaño del grupo también indica que se debió, en cierto modo, a la creciente actividad de los 12 en el ministerio de Cristo. Las instrucciones dadas a este grupo más numeroso fueron esencialmente las mismas que las dadas antes a los 12. Una novedad en esta nueva comisión fue el recordarles que iban a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, los discípulos eran precursores de su Señor para preparar su ministerio. Este detalle les había sido recalcado unas semanas antes durante un viaje a Samaria. De manera que en realidad no fue algo que les resultara nuevo, simplemente indicaba de nuevo que todos ellos iban a practicar lo que habían aprendido en cuanto a la estrategia evangelizadora de su maestro. Mandatos después de la resurrección El principio de asignar trabajo de evangelización a los discípulos se demostró en forma definitiva poco antes de que regresara al cielo, después de la crucifixión y resurrección. En por lo menos cuatro ocasiones, al reunirse con sus discípulos, les dijo que salieran a realizar su obra. Se lo mencionó por primera vez a los discípulos con la excepción de Tomás, en esa primera noche de Pascua, cuando estaban reunidos en el aposento alto. Después de que Jesús hubo mostrado a los sorprendidos discípulos las señales de los clavos en las manos y los pies, y de que hubo compartido la comida con ellos, les dijo Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Luego Jesús les garantizó una vez más la promesa de la autoridad del Espíritu Santo para realizar la obra. Un poco después, cuando Jesús desayunaba con los discípulos junto al mar de Tiberias, le dijo a Pedro tres veces que apacentara a sus ovejas. Esta exhortación significó para el gran pescador la prueba de su amor por el Maestro. En una montaña de Galilea dio la gran comisión no solo a los once, sino también a toda la iglesia que por entonces contaba con unos 500 hermanos. Fue una proclamación clara de su estrategia de conquista mundial. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Finalmente, antes de regresar al Padre, Jesús por última vez se lo volvió a repetir a los discípulos, mostrándoles cómo había sido necesario que todo se cumpliese mientras estuvo con ellos. Su sufrimiento y muerte, al igual que su resurrección de entre los muertos al tercer día, fue según lo previsto. Jesús pasó a mostrarle a los discípulos que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y para el cumplimiento de este propósito divino, los discípulos eran parte tan importante como el Maestro. Tenían que ser los instrumentos humanos que anunciaran las buenas nuevas, y el Espíritu Santo iba a ser el poder personal que Dios les daría para su misión. El principio está claro. Es evidente que Jesús no dejó la obra de evangelización sujeta a impresiones o conveniencias humanas. Para los discípulos fue un mandato concreto, captado por instinto al comienzo de su condición de discípulos, pero luego aclarado progresivamente en su pensamiento a medida que seguían a Jesús, y por fin especificado en términos nada confusos. Nadie que siguiera de continuo a Jesús podía eludir esta conclusión. Así fue entonces, y así es hoy. Los discípulos cristianos son hombres enviados, enviados para la misma labor de evangelización mundial, para la que fue enviado el Señor y por la que dio la vida. La evangelización no es un accesorio optativo de nuestra vida. Es el palpitar de todo lo que hemos sido llamados a ser y a ser. Es la comisión de la iglesia que da significado a todo lo demás que se emprende en el nombre de Cristo. Con este propósito bien claro, todo lo que se dice y hace cumple en forma gloriosa el propósito redentor de Dios. Instituciones educativas, programas sociales, hospitales, reuniones de iglesia o de la clase que sean. Todo lo que se hace en el nombre de Cristo tiene justificación en el cumplimiento de esta misión. Pero no basta convertir esto en ideal. Debe recibir expresión tangible de parte de los que siguen al Salvador. La mejor forma de estar seguro de que así se hace es asignar trabajo práctico y esperar que se lleve a cabo. Esto hace que los hombres den los primeros pasos y cuando ya han visto la obra demostrada en la vida de su maestro, no hay razón para no cumplir con la asignación hecha. Cuando la iglesia toma en serio esta lección y se dedica de verdad a la evangelización, entonces los que ocupan los bancos de las iglesias comenzarán a moverse para Dios. Sin embargo, el hecho de que uno inicie la labor no es garantía de que la van a continuar. Una vez superada la inercia, sigue siendo necesario continuar en el movimiento y en la dirección adecuada. Ciertamente que lo que Jesús asignó a los discípulos, por lo menos al principio, no lo eximió de continuar en su escuela de preparación. Tenían que aprender mucho más antes de que se les pudiera considerar listos para recibir el diploma. Y hasta que no llegara este momento, no tenía la intención de que se apartaran de su dirección personal. Su preocupación a este respecto fue tan explícita y su método de ocuparse de ello tan evidente que hay que analizarlo como otro paso de su estrategia de victoria final.